hola buenos días queridas señoras de la moda les doy la bienvenida a este canal hoy les traigo una variedad de hermosos outfits para señoras maduras para que puedan estar preparadas para este otoño invierno 2022-2023 así que te invito a quedarte hasta el final del vídeo y también puedes dejar un comentario de qué te parecen los looks aquí les voy a compartir hermosas ideas con prendas para días templados como también para días fríos podrán lograr hacer bonitos looks con distintos pantalones abrigos de cuello alto blazers tapados y otros abrigos en los días de invierno a veces se nos complica un poco ya que no queremos pasar frío por eso siempre es lindo estar preparadas sin dudas así el clima no nos tomará desprevenidas algunas prendas quizás ya lo tengas en tu guardarropas seguramente todos estos ejemplos te pueden ayudar para ver qué prendas te gustaría tener aquí puedes encontrar prendas de diferentes colores y de diferentes telas combinados con zapatos botas y tenis yo me despido esperando que te sirva este vídeo y te invito a que me regales un me gusta en apoyo a mi canal además si gustas puedes compartir el vídeo en tus redes sociales les dejo un saludo para todas y las espero en un próximo encuentro un saludo Gracias por ver el video.